Según el último estudio realizado por la SEME, cuatro de cada diez españoles recurren a la medicina estética a partir de los 26 años. ¡Hala! Y antes. Y la cirugía no se queda atrás, con más de 400.000 procedimientos anuales. ¿Vale? Procedimientos anuales son operaciones, ¿no? Efectivamente. Que yo soy un poco corto. Procedimientos. Procedimientos. Entonces, yo he visto que tú en un momento dado citaste. Como mujer, cuando vas a un casting, nunca tienes la edad correcta. Claro. Siempre es mayor. Claro. Siempre tú eres mayor para el papel. Siempre es mayor o siempre... ¿Cómo que mayor? O sea, que vas a un casting y el papel... Como eres muy mayor. Ah, que te dicen que eres muy mayor. Como que siempre... Sí, alguna vez te dicen que igual estás joven para tal, pero no. En las mujeres mayores hay tres que son las que ya siguen trabajando y hacen todas, digamos, las abuelas. ¿Podemos dar iniciales? No, no. Quiero decir tres. Tres es una manera de hablar. Sí. Pero quiero decir... Me ha guiñado el ojo. Me ha guiñado el ojo. No, pero las de mediana edad, que la mediana edad empieza casi que a los 37, y mira que yo siempre aparento menos de lo que tengo, pero claro, hay veces que dices... En mi caso no es así. No puedes poner de madre a esta de esta otra porque se llevan tres años. Bueno, pues eso pasa. En las mujeres pasa. Y en compañeros que tenían 200 años y hacían de zagales de 15 años. Claro, claro. Esas cosas pasan. En mujeres pasa mucho. Y somos muchas, además. Entonces, luego tenemos esa presión de que hay que envejecer, pero siempre estar buena. Y dicen, no, perdona, yo a los 20 ya no estaba buena. Ya era así, normal, simpática, agradable, atractiva a mi manera. No pretendas que ahora yo, porque me ponga unas tetas y unos pómulos, esté buena. Porque voy a seguir siendo... Yo creo que estar buena es una manera de vivir también la vida. Hombre, por supuesto. Hombre, claro. Una actitud. Es una actitud, es verdad. Entonces, pues... Bueno, y que también yo creo que la industria del cine o, bueno, del entretenimiento en general, también tienen que enseñar mujeres reales. Es decir, es que la minoría, como yo lo entiendo, es que una mujer de 50 años tenga aspecto de una persona de 20. Eso es lo raro. Eso es lo raro. Lo que no es lo más normal. O sea, tú no vas por la calle y... Uy, ¿cuántos años tienes que yo en estas? Ah, 50. Uy, pues aparentas 20. Yo eso no lo he escuchado muchas veces. Eso es raro. Siempre ha sido un poco una mentira todo el mundo de las ficciones. Como te meto aquí una chica mucho más joven y le meto otra edad, o sea, que al final siempre ha sido así. Bueno, porque la máxima de la ficción siempre es que la realidad no te jorobe una buena ficción. O sea, es que tiene que ser todo mentira, creíble y agradable. Y el preciosismo que se le llama en las series, por ejemplo, o en las pelis, está ahí. O sea, mejor dar cosas bonitas, mejor ponerse a que se enrollen dos personas que están guay, a poner a dos personas reales que una tiene tripa y la otra tiene... Y el otro tiene papada. O sea, no sé si... Los orcos, ¿no? No, los orcos no, pero gente normal, real. No, estoy de broma, pero claro, tú ves ahí a Brad Pitt criándose con Angelina Jolie y dices, tú, qué romántico, yo también quiero... Qué romántico, no. Y eso. Claro. Qué cerda, porque no estoy yo ahí. Bueno, también, pero me refiero que te dan ganas de ser tú y te metes en el patio. Si consigues su teléfono, igual Brad ahora está... No, pero Cruz, ¿tienes su teléfono? A ver, esto es serio. Como voy a tener yo el teléfono, ¿tú crees que yo estaría aquí hablando con vosotros? Estoy totalmente de acuerdo. Yo también estoy de pronombo. Me estaría haciendo un brunch o un algo. Yo también estaría. O haciendo incluso el amor. Why not? Un brunch. Why not, why not. Además, como tiene la prosopagnosia esta... ¿Qué es eso? Se enrolla hoy contigo y mañana no se acuerda que se ha enrollado contigo. ¿En serio? Que no reconoce caras. Vosotros no leís cosas, ¿no? No. La prosopagnosia, pues que tiene una enfermedad... Oye, la prosopagnosia, Gemma, es una palabra de la que tenemos que hablar. Venga, no voy a apuntar. Gemma, métete en la Vicky. La Vicky te lo explica todo. Eso a mí me gusta, lo de la prosopagnosia. Eso es mucho mejor que... Me encanta la prosopagnolia. Que lo que tienes tú de los colores, ¿cómo se llama? De altonismo. De altonismo. No me dejo mi enfermedad, ¿eh? Aquí cada uno... Aquí cada uno... Bueno, pues tienes que ver una cara hoy y mañana no se acuerda o al rato no se acuerda de esa cara. Oye, eso es positivo en algunas ocasiones. Oye, a ver si soy prosopagnóstica porque yo nunca me acuerdo de nada. No, eso es que estás alelada. Eso es otra cosa. No, vale. Yo creía que iba más como por ahí. Eso es estar medio boba. Eso a veces está medio boba en la vida. Te pasas épocas en los que no te acuerdas. Se te van cosas. Yo ahora, por ejemplo, se me va... Me olvido de cosas que he hecho la semana pasada o que he dicho porque ya... No sé, hay veces que hablo mucho y no me acuerdo lo que he dicho. En cambio, me acuerdo de fechas de cumpleaños de gente que iba conmigo a la EGB. ¿Por qué? Qué barbaridad. Pues no sé, son cosas de... No sé, sean de señora mayor o de loca de la vida. Bueno, en cualquier caso... La memoria es selectiva. ¿Y crees que, por ejemplo, volviendo un poco al tema de la edad y cómo nos afecta, crees que esa presión social que nos afecta, por supuesto, a la parte física de, oye, tener que estar todo el rato con una ligera o que puede llegar a una grave obsesión tanto a nivel corporal, de la alimentación, de incluso las operaciones estéticas, también afecta a la parte mental? Es decir, en tu industria... Hombre, por supuesto. ¡Mogollón! En tu industria es algo que... Y con todo yo digo, claro, por supuesto. ¿En tu industria de personas que actúan, chus? Por supuesto que sí. Hombre, claro. Ahora los cantantes, por ejemplo... Bueno, claro, todo reggaetón. Cantar no se canta mucho. Claro. Tra, tra. No. ¿Pero qué pasa con los cantantes? Joder, yo veo que... Es verdad que en las chicas reggaetoneras, por ejemplo, es verdad que se las ve como más macizorras y eso está guay. Sí, porque es otro tipo de cuerpo que antes no se ha enseñado tanto. Que eso está bien, eso me parece bien. Van ahí todas prietas. ¿Te gusta o no te gusta el estilo? Pero van... Ellas van como todas prietas, van macizorras. Con su cadera, con su... Pero sí que los tipos, la mayoría, sí que son muy de gimnasio. Es verdad que... Sí. Si van camisa abierta y sí que van muy... ¿Pero eso crees que es más porque no quieres envejecer o porque tú quieres verte bien? O sea, tú defiendes... Tú defiendes que hay todo tipo de cuerpos y que... Efectivamente. Pero cuando tú te tienes que enseñar, tú prefieres estar bien. Hombre, por supuesto. Yo, por ejemplo, una cosa que no entiendo del body positive, con... Perdona que no haya hecho esto, pero cuando yo veo un post de una influencer, por ejemplo, que suelen hacerlo sobre todo las mujeres, en plan... Enseñando el brazo con el brazo colgandero. Este es mi brazo real, no me tengo que avergonzar. Ya haciendo eso, no estás normalizando ese cuerpo, al contrario. ¿Sabes lo que te digo? Es que eso... Yo no lo entiendo. No lo has entendido. No. Pues que ya le estás dando importancia a que esto se te caiga. O sea, si estás normal no tienes que hacer un post subiendo que estás tu célula... A lo mejor, pregunto, a lo mejor aprovechan también ese tirón. Bueno, eso por supuesto. Ahí ya entramos... A ver, las mujeres tenemos un envejecer distinto a los hombres porque tenemos una hormona que es muy cabrona, distinta a la que tienen los hombres, que está por ahí. Vamos a hablar con la mamá. La de los hombres está por ahí. Hace una espada para la gente que escuche en Spotify. El único problema que tienen los hombres es que se les levante o no se les levante, algún problema de próstata, que se hacen sedis y cosas. ¿Cómo se llama nuestra hormona? Nuestra hormona son los estrógenos. Ah, que no me la sabía. Entonces se te van acabando los estrógenos y eso te hace todo un desfase en tu cuerpo y en tu vida y entonces de repente pasan esas cosas. Tú siempre habías tenido tu cintura y de repente dices ¡Uy! ¿Esto qué hace aquí? ¿Este señor quién es? Un Michelin nuevo, lo que se te cae el brazo, que no hay manera de que tú hagas gimnasia suficiente. Bueno, si tú te pasas toda la vida haciendo deporte y comiendo lechuga, pues igual sí, pero si tú quieres vivir la vida, como en mi caso... Claro. Salir, tomarte tu cervecita, tu pincho de tortilla, claro. Si eres esclava, pues oye, luego hay cuerpos muy privilegiados genéticamente. Creo que eso es una cosa que las mujeres pues lo tenemos y de repente no te reconoces y dices ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? Coño, porque eres mujer, porque ya has cumplido 50, pues te van pasando esas cosas. También es verdad que hay que saber envejecer con dignidad porque yo veo mujeres y hombres con 60 años que los ves operadísimos con la cara que parece que le está dando el aire y dices tú, mira... Sí, pero luego le ves las manos y las manos llenas de más que son manos de personas ya más mayores. Yo soy partidario y cada uno haga lo que le dé la gana con su cuerpo porque para eso es su cuerpo. Pero hay veces que sí que te puedes como obsesionar, ¿no? Con el plan yo no quiero envejecer, no quiero que mi cuerpo... Y así que creo que la cirugía en muchos casos ayuda a muchas personas que además tienen... Claro. Yo me he hecho... Pregunta libre, ¿en esta mesa os habéis hecho alguien... Yo me he hecho operaciones. Yo no. No, yo no. De vista, yo de vista porque antes veía fatal. No, me refiero a estéticas. No, yo no me he llegado a operar. Yo un día se me fue la olla y no lo volveré a hacer y no recomiendo a nadie que lo haga y me hizo una liposucción pero de una semana a otra. Un lunes me desperté y dije me tengo que hacer una liposucción. ¿Cómo se hicieron eso? Sí, hay que pasar todas unas pruebas y unas cosas, ¿no? No, no, no. O fuiste a la peluquería de ahí de Murcia. Darla del mercado. A la parte de atrás. No, pero es verdad. ¿Qué más del discount? No, sufrí como una cosa, una ruptura en una relación de esto que se te va la vida y tal, tal. Necesito esto. Necesito esto y de repente de lunes a lunes yo el lunes siguiente me estaba haciendo una liposucción. Me quedé bien. Un dolor de cuerpo durante tres meses. Tres meses de dolor. Te lo juro. Y después volví a coger todo lo que no. Dije vaya puta mierda. Es que te rompen ahí las linfas, claro. Se mete la cánula. Yo no lo recomiendo a nadie. Que, bueno, no sé. Si lo quieres hacer porque lo necesitas... Yo quiero quitarme los flancos de los flotadores que no se llevan. Claro, para esas cosas viene bien. Lo que pasa que es verdad que la liposucción no te lo arregla todo. Te lo arregla todo la alimentación y el ejercicio. Claro, yo por ejemplo... Está comprobadísimo. Creo que las cirugías o incluso los tratamientos de belleza hasta cierto punto incluso pueden ayudar a personas que tengan complejos. Es decir, imagínate si yo tuviera el pecho súper, súper plano y no estuviera cómoda. Claro, claro. O sea, creo que... Todas las cirugías que quieran. Pero luego yo creo que... Yo soy partidaria de hacerte retoquito, de cuidarte, no sé qué, pero no de obsesionarte y de que todo tenga una lógica. Es decir, que si tú te... Un poco lo que has dicho de la edad. Es decir, si tú, según tu edad, te hagas el tratamiento que corresponda a tu edad. No que intentes ir siempre... El equilibrio es difícil. Claro. Porque ves caras de gente que son planas completamente. Sin expresión, ¿no? Sin expresión ninguna y dices, pues casi que me gustaba más esta ruguita que tenías aquí, ¿no? Sí, sí. Pero, oye, si esa persona está feliz así, hombres y mujeres, porque yo... Total. Si ha habido un aumento bestial y además yo creo que la pandemia, fíjate... Bueno, lo creo o no. Yo hice un vídeo o investigué para un monólogo que tuve que hacer de la empresa que vende el ácido hialurónico para luego inyectarse, ¿no? Sí. Yo me he inyectado ácido hialurónico. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Yo me he inyectado ácido hialurónico en las ojeras, lo llevo ahora mismo y en la nariz, que tenía la nariz un poco... Ah, sí, que sirve como para dar... Porque te mete como el colágeno, no sé qué, no se te activa. Te rellena un poco y entonces lo que hace es que ya no se te ve la... Ah, ¿ves tú? Yo me he hecho mis cosicas. Pues mira, yo he tenido tratamientos pero externeos. Pero es más, yo voy a un sitio que es maravilloso, en Murcia, se llama Bijú, de una amiga mía, y le digo siempre, y ellos me lo dicen, yo quiero que nadie me diga nada. Claro. O sea, que nadie me diga qué te has hecho. Claro. Y entonces yo cuando me lo hacen me dicen, ya está. Y hay muchas veces que digo, seguro que ya está. Que sí, que sí, que aquí no te ponemos mal. Es que si no se nota y se te... O sea, yo por ejemplo tengo un problema de manchas, yo tengo muchos melasmas y entonces yo todos los inviernos me tengo que dar un láser problema, se lo daría con muchos más años y que también le serviría como de antiedad, ¿no? Pero yo en mi caso ya no lo hago como por un tema de ansiedad, o sea, de antiedad, lo hago por un tema de que si no sería un ciento undálmatas. porque además no... Porque va más. No te viene bien. Claro. Yo una vez fui a un centro de estética que van muchas famosas y dije, bueno, voy a probar a ver este sitio. ¿Podemos dar iniciales? No. Vale. Yo creo que sé cuál es la tacha. Pues sí. Me encanta, me encanta. Fui a pedir cita para hacerme una limpieza de cutis. Sí. Porque mi amiga de toda la vida a la que voy ahora, que es mi mariolilla, justamente estaba dando formación y no podía ir a su centro de estética. Bueno, cuestión, dije, bueno, voy a probar esto aquí. Y llego y me dicen, ¿te vamos a pasar con el cirujano? Y digo, coño, qué mal me lo están viendo, ¿no? Claro. Entonces me pasaron a hablar con un señor, me pasaron dos presupuestos, uno de 3.500 y otro de 5.500 y dije, coño, qué caro está esto. Pero para hacer qué. Bueno, porque ya que estaba, porque yo le dije, una limpieza, dije, oye, ya que estoy, las manchitas y esto que te va a salir aquí del sol y de ponerte perfume aquí y no os pongáis perfume aquí. Sí, es malo. Sí, Cuando tomas de sol no puedes ponerte perfume, es verdad. Es que tú vas en el coche y te pones perfume aquí y no te das cuenta y te estás ahí. Bueno, la cuestión, que me empieza a mirar y me dice, pero vos tenés un problema, tenés esto descargado, perdiste la grasa de la cara, entonces esto se te descuelga, necesitas levantar esto. Menudo hijo de puta el tío. Y levantar esto porque esto se afina más, no sé qué, entonces me empieza a explicar y digo, bueno, no es lo que tenía pensado. No, y es muy fácil. Y esto se puede poner el dialurónico o bien botox que funciona muy bien. A todo esto el señor tenía todo liso, 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 que era como un frontón y yo decía, no sería la cara que yo querría. Pero bueno, le estaba feliz. Y ya lo definitivo fue cuando me dice, mira, el otro día se lo hice a una de las chicas, si querés la llamamos para que la veas y te llega la chica. Y era Frank Zip. Bueno, no es la cara que yo quiero en mi vida, es que te lo repito. Claro, era esto, como muy así, ella estaba encantada y me decía, es que claro, tenés esta línea, digo, porque yo me río mucho desde chica, entonces tengo esta línea. Es que además, vos sos un personaje público y tenés que, digo, precisamente, pues soy un personaje público distrito real. No me puedo cambiar la cara. No puedo de repente aparecer así. Podría, ¿eh? Pero no pira Nicole Kidman, pira Nicole Kidman, perdona. Y aquí también las hay. ¿Podemos decir iniciales? No. Pregunta, pregunta, que nos ha salido bien. B.A, yo doy una, ahí la dejo. B.A? Yo ahí la dejo. No, tío, doy un nombre porque es que lo vamos a poner. Es una persona que de repente llegaba a un sitio y decía, ¿por qué te has hecho esto si eras guapísima? Eras guapísima. B.A o B.R? B.A. Hay una B.R. Claro. Bueno, la cuestión es que yo dije, pues no me convence y entonces no. Ay, yo sé quién es la B.R. ¡Hola! Bien. Pues dímelo a mí así. Ya lo sé. ¿Qué? Hay cabalos por aquí, mientras no. Está el móvil, te estoy llamando con el móvil. No, tía, no es esa. No, ¿a qué es esta? Sí, ¿cuál decías yo? ¿Ves? Se ha inventado un nombre, Chuzo. Ah, esa no sé quién es. Ah, sí, sí, Esa también. Venga, lo voy a decir, que no. Sí, sí, es verdad, es verdad. Si me pagan, vamos a poner el número de DITUM. Oye, que yo respeto todo, o sea, a mí la gente haga lo que le dé la gana. Aquí en este podcast respetamos a todo el mundo tal y como es. Pero yo... Ahora. No, pero eso, que hay que saber envejecer con dignidad.